Si no sabes, si sabes, si no, si sabes perfectamente, si no lo sabes, si sabes, la próxima vez que te vea te doy un bife. Vos sos la armada invencible, la mirada perdida, el pie violento. Si es una respuesta que querés, es una respuesta, entonces, que hiciste una respuesta, hiciste una respuesta, cuando el hola viene solo, a, es hola, a, e, i. Y, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Son si. Dos horas. ¿Sabía usted que el silo es? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que el celuloide puede convertir una... una... Hablaba del amor. Mi amigo, mi amiga, una que habla que es hombre... Todo va bien, qué mugre, qué franco, qué directo, todo directo, directo, hay que corregir este texto. Ah, el beso, la mano, el primer plano, la fuente... Déjame decirte... Déjame decirte... Te amo... Te amo... Tu amo... Tu ema... Te ama... Tu oma... Te humo... Te quiero mucho... Bueno, chau, te quiero mucho... Te amo...